Estamos iniciando la semana próxima los tres talleres nuevos, uno vinculado al mural escenográfico que va a estar coordinando el profesor Paco Rodrigo Ortega, un taller de cerámica escultórica que tiene como subtítulo el barrio y su entorno, que va a estar a cargo de Jacinto Muñoz y por último un taller de mosaiquismo que va a estar llevando adelante la profesora Carolina Marconi. Los dos primeros son producto de la convocatoria abierta que se hiciera hace un tiempo, invitando a la participación, a la presentación de proyectos en torno a dos líneas, una línea que tenía que ver específicamente con un proyecto vinculado a las artes visuales y una línea que tenía que ver con la posibilidad de reiniciar el taller de cerámica escultórica que tiene una trayectoria de muchos años en el marco del Departamento de Arte de la Universidad. Una buena parte de los talleres se han iniciado en el mes de marzo y estamos iniciando ahora una segunda instancia con la intención de, en el segundo cuatrimestre, desarrollar una otra línea de talleres para la cual también se van a estar invitando a la participación a algunas convocatorias abiertas y van a ser como líneas más direccionadas algunos ejes temáticos en particular que estamos trabajando. ¡Gracias!